Bueno, como estamos celebrando 20 años de carrera artística, también hay vida dentro de esos 20 años, ¿verdad? Y una de las mejores, bueno, la mejor producción que tengo, con la ayuda de Dios y de mi esposa, es Sofía Rocha. ¡Gracias! 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 ¡Quinta! ¡Quinta! Buenas noches. Quiero disculparme porque la próxima presentación nos está en el programa. Es una canción que mi papá me pidió cantarla en un momento especial, pero en ese momento él no va a poder escucharla. Así que, si usted me lo permite, quisiera cantarla hoy. ¿Puedo? ¡Gracias! 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 Gracias.